¡Hey! ¿Qué onda gente de YouTube? Bienvenidos a este nuevo video. Bueno, en esta ocasión les traigo otra aplicación que en este caso nos va a ayudar a hacer más rápido nuestro dispositivo Android. ¿Por qué? Porque si tú instalas una aplicación y después la eliminas, te va a dejar archivos o residuos, carpetas vacías, etc. Entonces, básicamente lo que hace esta aplicación es que nos va a limpiar esas carpetas que están ahí vacías, esas carpetas que son fantasmas, que nada más están ocupando espacio. Bueno, pues esta aplicación es lo que hace. En la información de este video te voy a dejar el link para que la puedas descargar sin problemas. Ahí está un botoncito para que descargues el APK y listo. Está disponible la Play Store. El botoncito que te voy a dejar es directamente la Play Store. No hay virus, no hay nada, sin problemas. Una vez que la instales vamos a tener este interfaz. Le vamos a dar clic en la brochita de limpieza. Y va a empezar a escanear todas las carpetas o se va a empezar a meter al sistema del dispositivo. Y pues básicamente es todo lo que vamos a hacer. Vamos a hacer varios clics y listo. Sola la aplicación va a empezar a detectar las carpetas que estén realmente vacías, las que tienen archivos, etc. Y te va a mostrar al final los resultados. Y bueno, pues ya vas a eliminar esas carpetas que nada más te van a estar ocupando espacio en tu dispositivo. Y obviamente pues esto te va a ayudar a que sea más rápido y vas a tener mucho más memoria en tu teléfono. Y listo gente, lo que pueden ver aquí dice que 228 archivos eliminados. Le vamos a dar clic en la palomita y listo. Como pueden ver aquí ya dice finalizado. Prácticamente no hice nada, nada más fue lo que ustedes vieron. Le di clic ahí a la brochita y empezó a escanear todo y ya se eliminó todo. O sea, solito. Ok. Entonces básicamente es lo único que tenemos que hacer con la aplicación. Ya eliminamos como aquí pueden ver 228 archivos que realmente andaban ahí fantasmas. Entonces gente, eso sería todo. Espero que te haya gustado este video. Si fue así, por favor regálame un like. No te olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para que te lleguen videos en el futuro. Ok gente, me despido. Yo soy Fero93 y nos vemos hasta un nuevo video. Bye gente. No te olvides de suscribirte y darle clic a la campanita para que te llegue a la campanita para que te llegue a la campanita.